Si te gusta este episodio de Exceso de Humo, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Bienvenidos a este podcast original de Amazon Music. Antes que nada, debemos aclarar que el bullying es un tema delicado y un comportamiento social nocivo que debemos erradicar y que burlarse del físico. Cualidades o características de los demás es políticamente incorrecto. Ahora, siendo honestos, ¿quién no ha sido víctima o victimario de este tema que pusimos hoy sobre la mesa de Exceso de Humo? Apodos de cariño o para joder. Una manera de integrar o desintegrar a un individuo de un grupo. Práctica común en la casa, el taller y la oficina. Detonante de conflictos, pero también una manera que los mexicanos tenemos para llamar a las cosas por su nombre. Sí, por más impolíticamente incorrecto que resulte, ¿en dónde termina la carrilla sana y dónde empieza a ser insana? Hoy, en Exceso de Humo, dos másteres del arte presentan un tema controversial, hablado de una forma divertida, el bullying. Este podcast contiene lenguaje explícito. Saludos para todos, doctor García, nuevamente estamos aquí en Exceso de Humo, que es una producción original de Amazon Music. Ya me la supe. Bueno, más bien la leí, porque no la quiero cagar. ¿Cómo le va, doctor? Bendito a nuestros siete productores, ya nos ponen qué hay que decir, cómo hay que decir, cómo hay que comportarse. Con lo que cobran, era lo mínimo que estábamos esperando. Sí, porque creo que ganan más que nosotros, una cosa que a veces yo no logro entender. Pero sí, aquí estábamos en otro podcast original, Exceso de Humo. ¿Y de qué vamos a hablar? No tengo ni la más remota idea, pero hay un tema escabroso, doctor. Escabroso. Que sí, que en nuestra época era, pues digamos, somos más viejos que mucha de la gente que nos escucha. Hoy la gente, para bien, me parece que tiene algunas cosas que son muy llamativas y buenas como sociedad. Hay otras que nosotros, creo yo, en general, muchas las vemos un poco exageradas. Pero bueno, cada quien tiene sus puntos de vista. Cuando nosotros éramos chavillos, la palabra bullying no se usaba. No quiere decir que no existiera, pero no se usaba. Nadie la usaba, nadie supo. La palabra no existía, el concepto sí existía. Sí, el concepto sí. En muchas ocasiones dependía el grado, también, como siempre. Una cosa, desde mi punto de vista, era el llevarse pesado, la llamada famosa carrilla y cosas por el estilo. Y ya luego lo otro ya es una cuestión casi ya de acoso, básicamente, y de agresión física y verbal continua. No teníamos un nombre específico, podría ser un acosador, de alguna forma. Pero las cosas han ido evolucionando. Hoy es un tema extremadamente delicado y buscaremos de la manera más atenta posible, doctor García, realizar este tema. ¿Los apodos para usted le parecen que son un tema de bullying? No, yo creo que no. No, o sea, a mí en general no me gusta el apodo. Pero le dicen doctor. Me dice doctor. ¡Tamadre! ¿Y cómo has robado con eso? Bueno, pues sí. Ya volteas en automático, ¿no? Cuando te dicen doctor. Ya, sí, ya. No, o sea, ya al revés, o sea, ya me hago bien, o sea, no, o sea, no, este, si me da pena decir doctor García, pues digo. Ahora, a ver, un porcentaje de la gente que medianamente te puede identificar por donde andes, en tu vida diaria, ¿más o menos podrías decirnos un porcentaje de la cantidad de gente que te dice Luis García o doctor? 98 a 2 en favor de doctor. Sí, sí, o sea, García a veces me dices tú, ¿no? O sea, me dices más doctor, pero, o sea, el García casi... Sí, pero afuera del aire no te digo doctor. No. A veces cuando estamos mamando, pero si no, no te digo, oye, García no mames, ¿no? O sea, mi familia, o sea, mis cuatro hijos. No, pues obvio no, güey. O sea, mis cuatro hijos, mi vieja. ¿Te han dicho alguna vez doctor tus hijos? Ya, doctor, no te chingas. No, no, o sea, dice, pero ¿por qué no el doctor y Roberta que ahora está como esta onda muy, este, de ponerse la gorra volteada y así va a la escuela? Entonces se lleva la gorra de doctor. Del doctor, a veces las que tenemos ahí, ¿no? Y la de Deus y tal. Que ya casi no hay, doctor. Ya no hay. Parece que es la crisis de los containers, nos estaba diciendo el muerto de Maciel. Este güey le está vendiendo desde hace como ocho meses la crisis. Antes de que se trabara, antes de que hubiera pandemia y que se trabara el pedo ahí en el canal de Suez, ya teníamos la crisis de containers con este güey. Y este, o sea, por ejemplo, fui a la boda del hermano, del novio de mi hija, de Fico. Sí. Y el problema de edad, el hermano de Fico debe tener veintiocho años, más o menos, y ahora su mujer veinticinco o veintiséis. O sea, era un porcentaje de la boda. Menores de treinta. O sea, 85% era, o sea, entre tipos, entre veintisiete y había gente hasta como de veinte, dieciocho. O sea, era una boda, digamos, muy joven como tal. Y luego, pues ya en la P de demás cuestiones se acercan, ¿no? Estos chavitos que, la verdad, o sea, yo soy cuarto bat, pero estos güeyes son, yo soy del dos de árbol rojo. Estos son de los yanquis, cabrón. ¿Ha evolucionado ese tema? O sea, decía, fui con Miguel Moisés, el novio de la hermana de mi vieja, de Rocío, Ana Jimena. Y el güey me decía, no, no, tú, pues, le dije, güey, son las, la boda fue a las dos de la tarde, la ceremonia, empezamos ahí a hacer el cóctel y tal. Entonces te sientas como a las cuatro, comer, a las cuatro y media llevas al baño y decías, madre, güey, ¿no? Y entonces me decía, le decía yo, güey, estos están fundidos y faltan diez horas para que acabe la boda. Y me dice, güey, por la edad, ¿no? Son tipos que se pueden reventar lo que tú me digas. O sea, están pedisísimos, pero aguantan vara, ¿no? Como tal. Luego ya algunos, ya, nos fuimos a la una, ya, se caían, o sea, se caían, pero se caían. Algunos guacaron, una mes, algo así, no hubo ningún tipo de... No, no, ya ibas al baño, o sea, piensas que yo tengo un tema con la próstata, entonces vas viendo, ¿no? A los cuatro, la madre, buena onda y tal, y ya a las diez de la noche, o sea, ya los piecitos todos en rodillas. Ya nada más todos ves, ves la suela de los zapatos. No me digas. Oye, yo pensaba en el señor que limpiaba ahí, le decía, puta madre, o sea, entonces sí deberían darle un... Un propinón. Una lana que te mueres, ¿no? Y este, pero en relación a esta parte del apodo, sí, o sea, los chavitos que luego ya al principio no se acercaban, es más, hubo dos que me reclamaron, que son muy amigos de la familia Hegevich, viven en Mérida, digo, ya son chavos de 24 y 23, están a punto de terminar la escuela y tal, y vivían ahí donde yo vivía en el departamento ese, por el sur de la ciudad. Me dice, voy a ir a hacer un ojete, porque te tocábamos la puerta para que salieras a jugar con nosotros. Y entonces yo les decía, ahorita voy, ahorita voy, ahorita ya, aguántalo, váyanse al parque. Me dijo, ojete, nos dejabas una hora, pero los conocí al principio chavazos, ¿no? Sí. Y no me decían ni madre, se tomaron cuatro cubas y ya me empezaban a reclamar de la puta madre. Pero este, en el tema, digo, de estos chavitos que no me conocían, pero que alguno se quiere tomar una foto, nada, una locura, sino varios, no muchos, todos se refieren a doctor. O sea, estaba hablando de esta edad de 25, 26, pues nadie te dice Luis, nadie me dice García, todos se acercan diciendo el doctor y el doctor, cabrón, que está muy cagado. Y mi primer apodo fue el Niño Artillero, cabrón. De Gerardo Peña. Gerardo Peña, que hicimos... También le puso el emperador a... Le puso el emperador, uno de los tipos con mejor ritmo, digo, hablando de... Sí, a mí me ha gustado mucho. Lo hacía re bien el güey, ¿no? Súper bien. O sea, un tema de ritmo y su, no sé cómo se llama, no su tono, sino como el grosor de la voz muy agradable y con muy buen ritmo. Tenía ritmo, tenía velocidad, tenía sub y bajas de voz, tenía... Tenía ingenio, ¿no? Tenía gags muy interesantes, el tiro de sur, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Un juego bien bonito, bien ganado, bien... Tenía cosas chingonas, la verdad. Y ese me puso el Niño Artillero. Y a usted, ¿tú tenías algún apodo así en la escuela y eso no? Yo apodos, pues no. Es que a mí, dependiendo de la escuela en donde estaba o el salón, me ponían... Por ejemplo, en una escuela me tocó que había como tres Cristian en el... Y me decían Octavio. Ah, ok. En uno me decían Octavio. En otro, cuando estuve en la secundaria donde trabajaba mi mamá, me gritaban Curi, porque mi mamá era la maestra Curi, la conocían todos ahí, entonces ahí está el pinche Curi, ahí voy. Y generalmente era Martinoli, en otros... Pues cuando era más niño me decían Cristian, pero no, en realidad... O sea, ¿podos o no? Una vez tuve... Me decían Piojinoli, por ejemplo. ¿Piojinoli? Sí, como de piojo. Mira qué cosas, ¿no? Vaya pinche paradoja. Vaya paradoja, ¿no? En segundo de secundaria fue la única ocasión que me decían Piojinoli. O sea, porque eres un puto piojo, o qué, o sea... Me imagino, sé, güey, no sé si los pinches piojos son güeros, o medio güeros, o medio güero de rancho, no tengo ni la más remota puta idea, pero me decían Piojinoli, y luego cuando estaba... Está complicado el puto piojo. Imagínate, güey. Luego estaba yo, por ejemplo, el torero me decía Bartichotto, no tengo entendido. Bartichotto, sí, sí. Emita, la secretaria de José Ramón también me decía. Bartichotto también me decía. Bartichotto. Sí. Alguna vez que fuimos a un hotel, no sé dónde te dijo Marta Mala, Marta Mala, en el derbi en Inglaterra. ¿Y alguien lo agarró alguna vez o tú te bromeas un poco? Luego me dicen, me han dicho Marta, Alex Blanco me dice Marta. Marta, Marta, sí. Por ejemplo, el sobrino del Chacho, López, que trabaja en Foxy, que es dios de la Fórmula 1, su sobrino, que trabaja con nosotros de hace años, me dice también Marta de vez en cuando. Nos decimos basura, él y yo. ¿Qué pasó, basura? ¿Qué pasó, basura? Marti te dicen algunos también, ¿no? Marti, algunos, sí, medio, medio... ¿Y el algón quién te lo puso? ¿Usted? Yo te puse el algón. No, me jodas. No, y porque no me viste de frente, Aguinoli sería yo, ¿no? Una pendejada así, pero no, en realidad. Y por ejemplo, cuando estaba ahí en... Me decían Güero, en el Toluca. En la escuela de Dinamarca, ¿no? En Dinamarca, no. En las fuerzas básicas del Toluca me decían Güero. O sea, pero nunca un apodo que le jodiera, o sea, ¿no? No, en realidad, no. No, este, no. Y ahora en la tele soy más pinche Marti Nole. Tú me dices Nalgón. Algunos sí me gritan Nalgón en algún... Sí, sí, sí. Cuando te llegas a cruzar. Sí, en Nalgón también sí te llegan. Sí, me gritan, pero en realidad... O te dicen más en el Twitter, ah, piche Nalgón o lo que sea. Pero no, en realidad, siempre fue el Marti Nole. Entre hombres somos mucho como de apellido. No entiendo por qué, pero siempre hemos sido más de apellido. Serán también condiciones de la escuela. La escuela, la lista siempre es nada más apellido. O sea, a ver, usted, González, la chingada, y te empiezan a cagotear. Y yo iba después de los Martínez. Entonces yo sabía que siempre estaba yo en la mitad de la lista. 17 Martínez. Sí, había 17 Martínez y luego venía yo, que es como un Martínez italiano, ¿no? Pero pues al final también es Martínez. Y ahí estábamos. Pero en realidad no, no. De apodos, por ejemplo, que hubiera, que yo conociera, teníamos a uno que le decíamos, a un profesor que se apellidaba Carro Perfecto, y le decíamos el Roll Royce. O sea, se apellidaba Carro Perfecto. Sí, era un profesor de filosofía, se apellidaba Carro Perfecto. Y le decíamos el Roll Royce, porque se apellidaba Carro Perfecto. Qué pinche apellido tan feo, la neta. Muy cabrón, sí, estaba llamativo. Espantoso, ¿no? Y de lo demás, pues no. En realidad, pues, por ejemplo, a uno le decían el Sonrix en el Toluca, porque se reía siempre y estaba de moda los putos dulces, cualquier barbaridad. Otros le decíamos el Super Gel, porque siempre traíamos... A ver, cuando yo iba a entrenar, yo tenía 13 años y había güeyes de 14, 15, lo que fuera, pues en Metepec llegábamos con la ropa que pudiéramos. O sea, ni en pedo el Toluca en esa época le daba un uniforme de entrenamiento. O sea, apenas lo daban para medio jugar. De entrenamiento es... O sea, entrenaban con el que ustedes... Como caiga. Tráetelo medio blanco, rojo, güey, pero cáile, como sea. Y un güey traía su camiseta de cuando jugaba en el barrio, de algún pinche equipo, pues ahí, de la industrial, y traía Super Gel. Entonces, no sé si su nombre era el Super Gel, güey. Entonces, ahí va el pinche Super Gel, Super Gel. Y entonces, así se nos identificamos. Y un día el Super Gel se ausentó tres semanas. ¿Qué pedo con el Super Gel? ¿Por qué no viene? No, pues es que en su pueblo lo metieron al pinche tambo porque se chingó una bicicleta y se robó una tienda y la chingada. Y entonces, estuvo entambado como tres semanas el ojete. Entonces, salió caquito el güey. Sí, salía. Había, tú sabes que hay de todo y había otros güeyes que tenían, ya sabes, baile de feria el pinche viernes y acabamos. A ver, güey, en Metepec no teníamos ni agua caliente, güey. Era pinche agua fría y medio hasta... Sí, que caía poquitas. Caía poquita y luego, si le metías la mano para tragar agua, te dabas cuenta de que las tuberías, digamos, no estaban muy limpias, ¿no? Pero pues ante la pinche sed, te la chingabas, aunque fuera de tierra, lo que fuera. Y algunos medio se trataban de hacer el baño vaquero y se peinaban. Como venías vestido, te cambiabas para entrenar y luego se echaban el vaquerazo y se iban al baile. No mames, unos pinches agarramos el tenango, tenancingo, calimaya y anexas, doctor, para ir a Metepec a entrenar y era llamativo. Pero, por ejemplo, yo en la escuela, yo siempre fui del grupo de mi salón, porque tampoco voy a decir, no mames, en la escuela yo era de los más populares. No, de los salones en donde yo estaba siempre era más del ala del desmadre. Ok. En el ala del desmadre era de los que mejor me iba en la escuela porque mi jefa, si no me metió unas chingas, que te mueres. Entonces, yo era desmadroso de esa ala, pero el más light de los culeros. En todo aspecto. Había cada cabrón que decías, güey, neta, o sea, neta... O sea, pero de mal estudiante o de culero con los demás. De las dos, de mal estudiante y de culero con los demás. De chingarte la típica, te chingas el lunch, le bajas no sé qué al otro cabrón, los pinches pantalones en el recreo, en el salón. Lo metes al bote de basura y demás. Es atípico tipo de mamadas que hoy evidentemente, pues si eso llega a suceder hoy, pues como te cuento, que un maestro te diera un puto reglazo hoy en día, pues ese pinche maestro lo puede meter a la cárcel, cabrón. Sí, que era escuela de vieja guardia, no es que esto era bien o mal, sino que los recursos eran sumamente ilimitados. Eran las costumbres. Entonces, putas... Sí, yo era la diferencia, o sea, yo no era popular, pero yo era el que hacía todos los deportes. Se había que jugar a basquetbol y quemados y el pinche tochito ahí en la... ¿Tú jugabas a Spiro? Spiro, por supuesto. Era yo bueno, pero yo era enano, entonces estaba cabrón. Ya, la parte final te la pelabas. O te tocaba un güey un poquito más alto que tú, con brazos más grandes, entonces sufrías. Yo era porque era coordinadillo. Pero claro, el Spiro era un tema... Brutal. Luego metías la mano y se te enrollaba la mano y te dijo, ¡ay, puta! Era terrible. ¿Te acuerdas cuando había güeyes que le sabían, cabrón, que luego le pegaban a contramano, es decir, le pegaban como en su contra para que agarrara más velocidad y luego pendejeando y pum. Te la regresaban. Madrazo gigante. Sobre todo ya en las finales, cabrón. Una chingonería. Yo en esa parte, como era de la parte deportiva, o sea, nunca estuve en el grupo de los que molestaban. De los culeros. O sea, ni de los culeros ni de los que molestaban. O sea, a los que molestaban. estaba yo como que en medio. Sí me tocó, me acuerdo, me estaba haciendo cuentas, no sé si fue porque yo acabé la secundaria ahí y fui de las primeras generaciones en la prepa en el Moderna Tepeya, que era una escuela ahí, una escuelita ahí por San José de las Manzanas, allá atrás, por satélite. Y me acuerdo que a mí me gustaba una chava que iba arriba de mí. Sí. Y tenía amigos, pues medio gandallones y la madre tal. En un grado mayor. Sí, pero que yo jugaba con ellos y entonces jugábamos contra ellos y yo era, o sea, no me dejaba, yo competía a través del deporte, esa era mi forma más o menos de decir, aquí estoy, cabrón. O sea, y me acuerdo que yo tenía, no sé por qué me tardé mucho en rasurarme y entonces en vez de tener como pelitos chiquitos abajo de la garganta o en la garganta, tenía como pelos güeros muy largos, pero o sea, pelos... O sea, bastante asquerosos. Sí, un poco sí, ¿no? Sí. Y entonces como jugaba todo el día, güey, sudaba y la madre tal, entonces pues un día le di, o sea, saludé a esta chava, o sea, yo la... ¿Y se vomitó? No se vomitó, no hizo nada y seguramente le comentó a uno de estos ojetes y este güey me vino a decir y la madre tal y luego me, luego, o sea, entonces dije, fue la presa, me rasuré por eso, o sea, me rasuré porque ella le dijo a uno de estos güeyes... Que te veas un poco desagradable. Sí, que le haya rozado sudoroso el... Por parte, das el beso en el cachete, o sea, la parte de abajo no participa, salvo que sea un pinche... Un arrimón, un arrimón. Un pinche chupetón, güey. Sí, sí, tenía mis pelos largos y que aparte yo los vanagloriaba cabrón porque eran güeros, 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 eran a la altura de la garganta, güey, no eran en la barba. Era una piocha muy rara. Estaba muy rara. Como de chivo. Es que a mí, o sea, pelo no tengo en la pinche, pero tenías pelo en ese entonces. En todos lados, güey. En las patas tengo pelo, o sea, tengo muchos pelos, ¿no? Y, este, y luego me acabó de rematar porque como que me dio un poquito, terminó con el novio, hubo una razón muy larga con el novio, terminó y puta, Silvia Núñez, chaparrita de pelo cortito, guapísima, siempre estaba bronceada, de ojo verde, una cosa increíble. Y luego me dio un poco de entrada y, este, pues ahí intenté seguir, yo era el pendejito y la madre tal. Y un día fui a su casa, me invitó, güey, y, este, y voy llegando y no me avisó y había regresado con el novio y no me abrió la puerta y salió con el novio y la madre tal, o sea, me maltrató, cabrón, güey. Sí, sí, la vida luego nos acomoda a todos y vino un día a mi casa y nos dimos nuestras, nos abrazamos, nos besamos para recuperar el tiempo perdido. Ya no se quejó de la barba. Ya no estaba, ya no era mi Silvita Núñez, ¿no? Pero, seguía teniendo los ojos verdes, que era lo importante para usted. Nada más, sí, pero sí, se me, se empezó a tener un poquito de cuerpito incómodo, sí, pero, o sea, me tardé mucho porque a ver, sí fui, sí fui. ¿Eso de cuerpito incómodo, por ejemplo, aplica como el bullying o no? Sí. ¿Es un bullying? Yo le digo, o sea, ¿Usted le está haciendo un bullying a esta dama? Por ejemplo, Luigi Lara, mi cuñado, tiene el cuerpo de jícama, cabrón. O sea, ¿es una jícama? Sí, muy raro. Amorfa. No solo tiene una forma, la jícama, o sea, tiene múltiples formas. Tiene una base, más o menos, pero puede irse para todos lados. Pero esa base puede ser cualquier cosa. Esto es un cuerpo incómodo, o sea, el cuerpo de la jícama, ese güey tiene un cuerpo de jícama, es un cuerpo incómodo. Pero no creo que Laurito hubiera estado así, como tú, ¿Laurita? Silvia, güey. Ah, Silvia. No creo que Silvia hubiera estado como el jícama. Silvia medía, o sea, no te voy a entender, yo 1,6,9, ella no medía más de 1,59, 1,50, era chiquitita. Entonces, engordó un poquillo cuando me vino a ver y ya arreglamos nuestras diferencias, pero, o sea, sí hubo momentos en donde, o sea, sí me, o sea, no fue, no sé si fue buleada como tal, pero sí fue como un, o sea, sí sentí culero. O sea, me trató, me dio mal, sus cuates me trataban mal, o sea, nada como para... ¿Eras el sucio de la barba? O sea, era el pinche figurín, cabrón, y luego ya acaban jugando fútbol, ya todos me venían y me besaban la mano en la madre y tal, ¿no? A los 17 años. Ya había ido a debutado y ya vinieron todos a pedirme playeras y tal, y ya los mandaban. Y boletos para los Pumas, porque total sobraban, ¿no? Sobraban. No iba nadie a verlos, cabrón. Tal cual, tal cual, viernes a las 5 de la tarde. Entonces, sí tuve esa parte, pero yo sí, nunca, también me buleaban, pero eso fue por culpa de mis papás. Yo tenía el pelo largo, no sé, ya conté esta historia, pero tenía el pelo largo como los de Queen, o sea, rockerón, ¿no? Y vieran, puta, mi máximo. Yo era un estudiante como tú, o sea, yo no era tan brillante, pero era un güey machete, o sea, yo machetaya, macheteaba. Mi hermana era la brillante. Yo tampoco era brillante, era un buen estudiante, básicamente. yo nunca fui brillante en la escuela, pero era bueno porque le estudiaba cabrón. Y güey, mis pinches cuadernos impecables, es más, me los pedía el profesor y le decía, güey, no te los puedo prestar porque me los llenas de gizos. Entonces, desde ese lugar, pendejo, así era yo. Y este, y entonces, puta, pues acaba, o sea, buenas calificaciones, no tenía reportes de conducta y la madre y tal, luego fue un quinto de secundaria, o sea, tercero secundaria, no, segundo de secundaria, en donde era química, no sé si entonces. Sí, sí. Y este, yo también me maté, la madre y tal, saqué cuatro, pero saqué cuatro por pendejo, le eché un chingo de ganas, no me alcanzó, saqué cuatro, no por huevón, sino por pendejo. Mi mamá me llegó a la pelucaría ahí en la zona azul y no me rapó, o sea, no es que me haya rapado como estoy ahora, cero, pero sí me rapó, me quitó toda la mata de atrás y me dejó como soldado raso, güey. Entonces, en ese entonces, pues tú hacías fila en la, se ponían todos los salones, salía el director o la madre tal, entonces decía, buenos días, o himnos, o todos los lunes, este, ¿no? Y tomabas distancia, y tomabas distancia y la madre tal, güey, entonces yo, o sea, me sentía tal mal, güey, que yo, yo, yo me metí para una escuela, me acuerdo, llamaba mi chamarra, y a una parte de los otros romanos yo llevaba una chamarra y esa chamarra me la puse como si fuera yo de catarca, no sé cómo está. Y este güey me hizo quitarme la enfrente de toda la escuela, me sentí de la chingada, no bajé como a cinco, durante dos o tres, dos semanas que más o menos me quiso el pelo, no bajé a recreo, durante dos semanas, me escondí abajo del pupitre, no bajé a recreo, y en ese entonces estaba saliendo con una niñez llamada Liliana y pues acabó la fiesta y tal, o sea, fue un momento al gacho, y ahí sí, pues mi mamá se las dejó botando, güey, porque no tenía por qué haberme cortado el pelo de esa, fueron como los dos pasajes que más o menos yo recuerdo de, pues que no la pasé tan a gusto, digamos, en la escuela, no duraron mucho, pero ahí tuve la parte de ser buleado, cabrón. Sí, hoy usted piensa que la gente es un poco más delicada o está bien que sean así, que busquen una justicia dentro de cuestiones mundanas de escuela o trabajo para que nadie te esté pasando de la salud. Yo creo que en esta parte que tú decías es como una línea muy delgada en esta parte en donde, o sea, de pronto tú formas tu grupo de cuatro o cinco, güey, y te llevas muy fuerte, ¿no? Pero así nos llevamos estos cinco, seis, sí, o sea, aquí estamos hablando del tema del bautizo, por ejemplo, que es muy típico de cuando tú debutas en cualquier deporte, ya lo cortaron, bueno, no sé si siga dándose como tal, de pronto ahora ya es... Hacen fila india pero muy suavecito y luego te cortan el pelo, te tusan, Creo que ya sí y te obligan a cortarte el pelo. Lo hacían mucho también en el fútbol americano de México. Ahí eran como más manchadas en esa parte. En Pumas, a mí me toca, debuto yo a los 17 años, ahí estaba Germán Tello que era cabrón, Raúl Servín, Amador en Paz Descanse, Garay, Javier Garay, Enrique, Luque, el centro lantero, Marroquín, Salgado, o sea, había goyes perversos en esa parte. Entonces, jugamos contra los tecos y no sé por qué carajo fuimos en camión, güey. No había presupuesto, doctor. Pues seguramente igual, pero viajamos a jugar en camión, que no entre el primer equipo viajaba en avión. Entonces, acabando el partido, regresamos al hotel a comer y por nuestras cosas para agarrar el camión, el partido fue a las 12 el día en el estadio de Teco, no sé, domingo a las 12, dos, comimos y a las cuatro agarramos de regreso a la Ciudad de México. Entonces, estos sojetes, güey, yo no sé con quién compartió, no me acuerdo, ah, Miguel España. Y el pinche Miguel, en vez de defenderme, pues nada más fue sobre eso. No, levantó las manos de la mesa, ese no hizo nada y aparecieron toda esta bola de gandules y entonces ya sabes, es pasta de dientes en el culo. Ah, caray. Agarraron de la pico. ¿Con mentol o sin mentol? Pues seguramente tenía mentol, bueno, más mentol, ya está. Y de la época, pues más, más, más. Pico de gallo que habíamos comido, no sé qué habíamos comido, entonces, agarraron salsa, pico de gallo y una maldita embadurnada. ¿También te metieron los totopos? No, no, o sin totopo. Digo, porque igual el totopo te hubiera a ir desgarrado un poco. Imagínate, no, entonces, y me acuerdo que yo, o sea, íbamos en el camión y me ardía hasta, que yo hubo un momento que abrí la ventana y saqué las nalgas. No, sí, sí, a lo gringo, como porquis. tal cual, tal cual, tal cual, este, y muy gandallas, pero pues ahí, ni atreverte a armarla de pedo, igual, entre siete, me sometieron. te hubieron sometido. Me sometieron fácilmente, y si intenté revelarme un poco, me sometieron en dos, segundo, llegó Miguel Mejía Varón al primer equipo, porque ahí él estaba, dirigía a Sanabria, bueno, Velarde, luego Sanabria, y luego llega él, él estaba como en la Secretaría Técnica y tal, o sea, más a nivel, este, oficina, y cuando él se hace cargo del primer equipo, él termina en Pumas, no sé si luego se reformó. Con este tipo de prácticas. El güedijo se acabó esta parte como de denigrar, o sea, si es un tema de que ya eres parte de la cofradía, ¿no? o pasan en todas las escuelas, esas en Estados Unidos y la madre y tal, que es para ser partícipe de un grupo, pues sí te hacen algo de una fraternidad, te hacen un tema de gandahí, o sea, digo, yo me arde el culo, no me enojé con nadie, o sea, y pendejamente tú, yo lo tomé en ese entonces, tenía 17 años, puta, sí, ahora soy parte, o sea, tuve que haber pasado esta situación que es un poco denigrante, para ahora sí sentirme parte, digamos, de este grupo. Hoy yo creo, otra vez, tiene que ver en cómo estableces tú las reglas del juego, ¿no? O sea, en el vestidor de la América, pues güey, aventábamos palomas, cortábamos trajes, habíamos siete pendejos que hacíamos eso, entendíamos, punto, que Zayito no entraba, por ejemplo, Pedro Pineda no jugaba eso, Adrián Chávez tampoco, ¿no? Kalushivik tampoco, pero los otros bola de gandalla, entonces, nos buleábamos todo el puto día entre siete pendejos, pero siete güeyes que te chingaban y chingabas y te aguantabas. Hay un momento que es también desgastante, ¿no? También hay un momento que dices, ya, cabrón, porque ya tampoco entiendes cuándo tienes que parar. Sí, se vuelve como un tema de moda, los caballos eran de un año, pues sí, dura tres meses la modita de esta pendeja de cortar y aventar la ropa al jacuzzi y demás cuestiones, o sea, luego de Lolo me contaba porque él era parte de esa bola de ojetes que en Tampico, el juez en Tampico Madero, ahí agarraban a batazos los, el puta madre, el parabrisas, y te pinchaban la llanta y tal, o sea, ahí ha llevado esto a una situación mucho más... de delincuencia organizada. Totalmente, no te acuerdas eso. Casi, casi te sembraban droga, no mames, ¿qué está pasando, cabrón? Pero también tiene que ver, o sea, si entras a esa parte, si tú estableces como esas reglas, así nos llevamos. Es que no hay un límite. Hasta que alguien diga, pues yo esta mierda ya no juego, como tal. Bueno, yo me acuerdo, si se acordara usted, ya lo hemos contado, no sé si lo hemos contado aquí en el espacio, pero bueno, me viene a la memoria aquel viaje a Morelia que hicimos, en donde habíamos quedado después de comer en las Trojes, donde nos gustaba ir mucho a cenar y a comer cuando fuera. Siempre nos trataron muy bien. Estábamos mi primo, el muerto de Sepúlveda, Arturo Sepúlveda, tú y yo. Ah, sí. Y Sepúlveda traía una camioneta Ford nueva, que la tenía estrenado, habíamos venido en su coche, en su camioneta, y de pronto, yo no me acuerdo si había pasado el partido o era uno de estas convertidas, ya había pasado el partido, ¿no? Fuimos a cenar y después estábamos más jóvenes todos y, por ejemplo, tú no estabas casado y, bueno, ninguno de nosotros tampoco y hay un momento en que dicen, bueno, pues vamos a ir de antro. Sí, estábamos tragando. No sé qué pasó en la comida estrictamente del por qué, no sé si te pasaste de lanza con nosotros, hiciste alguna mamada, no sé en qué momento llegó el punto en donde te terminamos empapando cuando salimos del restaurante para ir hacia el coche. Sepúlveda ya estaba en el coche, mi primo y yo te tiramos un par de pinches cubetazos que te cagas. Y yo te graban las cubetas, cabrón. Se las pedimos al güey del ballet que estaba afuera, que era nuestro cuate, le dije, llénala, llénala la chingada y mocos, creo que venía hasta con jabón a la chingada, tiramos todo. Entonces, tú te escurrías como un pinche muerto, nosotros tirándonos de risa ya dentro del coche, tú congelándote, pues ya eran como las 11 de la noche, de ahí vamos supuestamente al antro, es una zona residencial donde está este coche, este restaurante. Sobre camelinas, digamos el estacionamiento, el restaurante y lo demás son pues edificios y casas y todo como si fuera pues una privadita, ¿no? Estábamos ahí y me acuerdo que pues el hotel no quedaba lejos pero había que bajar hacia la avenida principal, cruzar la avenida principal que es un camellón grande y luego caminar un poco más porque estábamos donde era el centro de convenciones que luego fue un hotel de cadena y tal. Para llegar al hotel pues te tenías que chingar por lo menos unos kilómetro y medio empapado, cosa que no ibas a hacer y entonces cuando estábamos en el coche cagándonos de risa tú estás escurriéndote insultándonos de arriba abajo despertando a toda la gente que quizá haya estado durmiendo en los alrededores y yo bueno, yo venía de copiloto me cagaba de risa tu primo estaba feliz no sé qué era cuando todavía éramos amigos de tu primo y de pronto porque todavía no se sentía jefe que era muy importante exactamente sí ese es el tema al cual ahí se me equivoco ese sí cuando se quiso hacer jefe cagó el plato mal y de pronto te acercas al coche y le digo a su pulga arráncalo y se acelera entonces tú te calientas más porque cada vez que te acercabas al coche nosotros lo acelerábamos 10 metros entonces ya los insultos los insultos cuando ya te acercas al coche porque ya dices hijo de eso porque te pusiste mal le empiezas a patear la puerta del coche a se pulga y se pulga se empieza a poner ya como morado de no mames me está chingando el coche y te dice ya güey no mames no mames y tú baja el puto cristal ábreme la puta puerta y tú no y le dije no le abres como el puto Pepe Grillo claro como el diablo como el diablo ahí que se te aparece no lo hagas no lo hagas güey agarraste la antena del coche le dijiste abre la puta puerta te chingo la antena ya Luis no mames y que le chingas la antena se la doblaste la antena la giraste la dejaste de forma hiciste una C que se usaba esta antena grande larga una antena grande alta y güey la agarraste de en medio y le dijiste haz cuenta que te enteras el increíble y le dijiste la pinche antena quedó tristísima se pulga no mames yo así no me llevo contigo yo no tengo tu dinero pensaba que estar el pendejo ya abrió la puerta te metes insultándonos a todos nos empezaste a meter manotazos todo mojado la chingada ya no va a haber antro no se que en eso yo me salgo del coche a tratar de arreglar la antena y la pinche antena quedó como una serpiente emplumada que te cagas fue fantástico y evidentemente no hubo antro no hubo nada nos insultaste pero estuvimos muy divertidos ese día porque te calentaste mucho en esas situaciones donde rápidamente sí tiene que ver con un tema como de vestidor que tú viviste en vestidor sí más o menos sí las filas indias eran muy pasadas de lanzamiento cuando había fila india eran patán los huevos una cosa que dices espérate cabrón pero ya mal mal o sea no era la pamba doctor eso me refiero con esto que seamos de o sea tú con el marín y yo y se pula que no se llevaba tanto pero que inmediatamente como que te identificas o sea con quien chingada madre sí puedo hacer estas mamadas así es de bautizos y darle más fuerte y hacer bromas mucho más pesadas y con quien sabes perfectamente que no o sea por ejemplo de Vitresco que el güey iba siempre vestido a la América iba de traje el cabrón pero traje de cabrón de Armani de Guaraguara último como traje el cortito la pinche corbata y tal le metimos un pinche tuzo a la corbata que valía más que mi coche a su puto pantalón y se armó la de Dios o sea el güey no era este no era bravo o sea no se fue a los madrazos pero dijo paremos esta mamada yo o sea no humano entre su punto español y medio chafa y tal y entonces hay güeyes con los cuales eso no puede a Zaguito o sea porque el güey es como es niñote a Zaguito le gusta el desmadre pero hay cierto desmadre que no lo va a aguantar ese tipo de gandalleses él no las iba a aguantar entonces esa parte pues lo vas lo vas entendiendo y salía puntualmente o sea te das cuenta es como un tema de como decía Bora huelen o sea huelen y dices este sí y este no y este sí y este no y entonces empiezan esas pendejadas que acaban me parece sin mayor daño eso es muy diferente a un a que tú vayas y persigas a un personaje o sea mujer o hombre y este es no chingui 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 que este pues que ha habido casos realmente este terribles a todos nos ha tocado hay gente por ejemplo doctor en redes sociales que cuando ya ves que es difícil que cuando transmitimos un partido de fútbol en nuestro caso pues no es que pasemos desapercibidos pero es muy complicado que alguien piense ah pues me vale madre o medio le gusta o verdaderamente no o sea no nos soporta de la gente que no nos soporta en muchas ocasiones uno de sus argumentos para odiarnos es que dicen que nosotros humillamos a la gente al futbolista al directivo nos metemos con los aficionados cada vez que nos ponen una imagen del fútbol de no sé en la tribuna y tal usted considera que eso pasa en realidad o no o sea que por ejemplo cuando jugamos con un aficionado que está en la tribuna y se está besuqueando con la novia o lo que pasó con el pinche Toluco y cosas por el estilo fue hasta este ídolo no o sea hemos entendido que el mundo ha cambiado y que nosotros también tenemos que evolucionar en esa parte y no hay ninguna humillación en ningún sentido y mucho menos a un futbolista nosotros decimos que se le pega con la izquierda del carajo pero nunca nos metemos que si está pelón que si está guapo que si salto que si tal generalmente decimos cuando está guapo cuando está guapo ahí jugamos con ese pedo y luego terminamos madreando por ejemplo a Chacón tal cual pero es como un yo creo que llevamos haciendo esto 21 años nos ha tocado una evolución en el tema de la comunicación deportiva inclusive hasta esa evolución en donde se nos permitió decir groserías y decir más mamás estuvimos en esa ola digamos también en la ola de la inclusión doctor porque acá usted se quiso casar con hombres le besó la boca de hombres a varios y tal entramos como hazme hijos en esa parte de muchos hijos mi la yun y ahora que es este gamer más y luego entendimos que la ola ahora se ha dividido en como 18 mil olas más y que tenemos que estar pendientes de todas las 18 olas en las cuales se ha subdividido digamos nuestra mamada de como comentamos el deporte y si hemos sido siempre muy cuidadosos en el tema personal nunca nos metemos con la persona metemos con el oficio que desarrollan que puntualmente es el tema del jugador y cuando hay una chava es más una imagen en Tegasteca en un partido en Estados Unidos no me acuerdo donde fue en donde la chava había tomado mucho alcohol era más que evidente entonces estaba como medio dormida y fuimos a la cancha regresamos a esa imagen y la chava estuvo a punto de vomitar o vomitó prácticamente se vomitó ahí y entonces dijimos al productor no va más o sea no queremos ver más esta imagen o sea si no la pongas porque incluso cuando empezó el conato de Huácara ahí ni hablamos no toques el tema güey porque cualquier cosa que digas se va a malinterpretar o sea cualquier cosa que tú digas en esa parte sí hemos evolucionado y también no somos pendejos tenemos cierta educación o sea hemos viajado nuestros papás hay una serie de cuestiones que vas aprendiendo el camino o sea qué se puede decir y qué no se puede decir tampoco me parece que está tan complicado ahora por ejemplo en Azteca usted nunca lo debutaron ¿verdad? en Azteca en la redacción estaba cabrón o sea ¿a ti te fue mal? sí ¿cómo fue su debut bautizo? el debut bautizo para la gente en la redacción a mí de entrada durante seis meses no me hablaba nadie no podía yo ni pisar la redacción ese era un tema de bautizo a propósito no era más bien como de odio de odio porque dijeron este güey qué onda seis meses en seis meses nadie yo hablaba con Rosique porque lo conocía de antes de cruzarnos trabajando yo trabajaba antes en otros lados güey eso es un chingo de tiempo sí yo ni me bajaba a la redacción porque yo sentía la vibra pero te ibas a la cafetería o qué chingos no me iba yo con la oficina de Valdés que no tenía ni oficina yo estaba ahí con los editores y con la gente que hacía unas cosas que eran los renders para animaciones que hacían de entradas de partidos de fútbol y cosas por el estilo y con los de los gráficos que hacían la tecnología y los virtuales yo estaba con ellos me iba a comer con Valdés regresaba hacía yo el noticiero que me tocaba los sábados hacía yo el programa este con Sandra Chahín que era terrible en las mañanas no por Sandra sino por lo que hacían venga la alegría deportiva venga la alegría deportiva fue como un inicio pero el gasero Rosique te hablaba sí porque yo lo conocía de antes yo a Rosique me lo crucé varias veces por ejemplo cuando fui a entrevistar a José Mari Vaquero a la Veracruz yo iba para marcas estadounidenses en habla hispana y Rosique venía con Azteca habrá sido año 96 por ahí y yo ahí menos pensaba pero Rosique es como decente sí siempre fue muy decente en esa época era acuérdate que era un un este un mojigato un burócrata un burócrata básicamente era un tipo de trajecito lente de toda la vida suerte amarrado en el cuello nunca se podía permitir estar desalineado ni mucho menos hoy tampoco pero no estaba suelto era un hombre mucho más contenido contenido más cerrado más pero siempre decente muy decente muy preparado un tipo muy preparado ese güey te puede hacer lo que sea y entonces después de seis meses o sea y quien fue el primer güey que te tiró un puto un centro fue en los sábados cuando yo hacía el noticiero de los sábados que me lo puso Faita Luzon a hacer hechos el sábado pues me hablaba Alex Blanco porque él hacía tempranito él estaba sábados y domingos a la mañana entonces me lo encontraba en la redacción José Luis Adame que era el jefe como de la redacción cuando Faita Luzon estaba Barak Feber que estaba ahí cuando era mucho más chavo el güey Barak era muy chavo y nada más venía los fines de semana porque entre semanas estudiaba la preparatoria en la Ibero entonces no tenía chance de poder asistir al canal y pues de a poco se iban juntando personas alguna ocasión me dijo Faita Luzon mira todos los sábados tiene que venir a mitad de la redacción a trabajar y el siguiente sábado viene la otra mitad le digo perfecto pasó cuatro o cinco sábados y un día me cruzo con Faita Luzon cuando yo voy a la oficina de Valdés y me dice ¿qué onda cabrón? ¿cómo vas? le digo bien David ¿y tú? bien bien oye ¿cómo ha estado el tema? ¿quién ha venido? ¿quién ha faltado? me dijo le dije pues mejor te digo quién viene porque si te digo quién falta pues no mames son todos me dice ¿cómo? sí pues viene ¿pero estabas de soplón? me preguntó pendejo es mi jefe ¿qué le digo? no pues no sé no mames ¿cómo? me acaba de preguntar ¿quiénes no vienen? le dije mejor te digo ¿quiénes vienen? le dije viene Adame viene este pero estamos a toda madre está saliendo bien el cielo sale vaya lo que tenemos que hacer ya salió bueno el siguiente sábado vinieron todos y me acuerdo que los más calientes eran Carlos Alberto Aguilar el otro llamado Sarp y Polo Díaz de León o Apolo descanse en paz llegaron los dos y me acercaron de frente todos me hacían jeta yo seguía sin ir a la redacción en tres semanas pero el sábado pues yo me empezaron a agarrar ¿tú qué te sientes hijo de tu puta madre? nosotros llevamos aquí ocho años ¿y tú qué hijo de puta? ¿cómo te atreves? o sea de mal pedo ya se me iban a ir a los madrazos Alex Blanco también estaba emputado pero cuando vio la situación Alex Blanco los empezó a tranquilizar y yo le dije tranquilos cabrón yo en ningún momento di sus putos nombres básicamente a mí David Faitelson me preguntó ¿tú qué haces si David Faitelson te pregunta? le digo pues es tu jefe inmediato ¿qué le dices? no hay pedo todos vienen viva la pepa usted no me ni me dirige en la puta palabra no ¿qué quieres? que sea condescendiente contigo si no vienes porque es tu redacción es tu pedo guapo desde chavo pues sí le armé de pedo le dije ese es su pedo si ustedes no vienen en su pedo arreglenlo con Faitelson a mí qué chingo me dicen entonces se tranquilizó un poco las aguas ya los siguientes sábados siguieron sin venir a mí me valía madre ya Faitelson ya no me preguntaba después del cagado que se hizo te liberó es correcto y ahí las el señor Lara te instruía te inauguraba te hacían la cruz nipona doctor te abrían de patas y el señor Lara llegaba corriendo como unos 15 metros corría y te ensartaba te metía un madrazo importante en las zonas blandas y esa era la ese era el bautizo luego podía haber banana con Faitelson si te estiraban de más Faitelson se te trepaba y te hacían la banana imagínate ese Faitelson cuando pesaba 200 kilos el gordo güey tanto así que alguna vez por ejemplo le hicieron la banana en Atenas tú no estabas porque estabas hundiendo a monarcas si no hubieras ido y hubiera estado igual que esos cabrones el Tetela seguro hubiera estado ahí arriba el señor Alcalá fantástico ciclista mexicano uno de los mejores ciclistas que ha tenido México sin duda alguna participó en 10 tours de Francia fue tercero creo una vez o cuarto de un tour de Francia eso estuvo muy cabrón de Monterrey güey cagadísimo muy buena onda lloró con la él fue el primero que lloró de esta digamos de estas novelas junto con Villicaña cuando Belém Guerrero Méndez gana medalla de plata lloró llora Villicaña llora Alcalá la cámara los graba y Rosique se dio cuenta y a los 4 años lloró más o menos entendió que por ahí está bien preparado Rosique Rosique está en todo se lo dije al hijo del puto dijo cállate la boca se lo dije cuando lloró pero aparte lloró antes por si no ganaba la de oro por si no ganaba el oro lloró también en la semifinal cuando pasa la final pero nadie se acuerda de esa lloriqueada si acuerdan de cuando lloró por el oro muy bien pero bueno el hecho es que estábamos en Atenas y el pinche por ejemplo Alcalá teníamos un pequeño en el centro de prensa teníamos un un vestidor en donde estaban toda la ropa que utilizaban todos los comentaristas varones porque también había el vestidor para las damas entonces era un pequeño cuarto 4x4 o algo así el hecho es que estábamos ahí había un sillón hacía un pinche frío en las instalaciones del culo por las máquinas que no se pueden calentar las máquinas que están todo el día prendidas para mandar satélite para la televisión para hacer enlaces constantemente a los estudios todo entonces en Atenas se había 40 44 grados afuera y nosotros adentro teníamos 17 18 grados siempre entonces era un cambio climático muy de la chinga entonces tú estabas con bermudas pero con chamarra dentro del IBC salías te quitabas la chamarra te ponías un traje con el saco la corbata y salías a dar en medium shot que es que nada más se te vea la mitad del cuerpo pues tus reportes con traje desde afuera pero con bermudas la gente se cagaba de risa porque te veía este pinche payaso que hace entonces estábamos así y cada vez que por ejemplo había dos o tres güeyes que se quedaban ahí platicando en el vestidor el pinche tete de la course le decíamos así porque en el tour de Francia que luego ya entendí que ese tete de la course que es digamos la cabeza del recorrido o el líder de la etapa es tete de la course pero se escribe tete y le decíamos el pinche tete llegaba al cala y le decíamos pinche tete que pedo y el güey apagaba la luz y los que entraban entraban y eran madrazos por todos los putos lados te tragabas un rack de ropa o sea tú te ponías las pinches patas y decías güey que pedo con los puta pero mal o sea Rafa Puente se metía tirando putazos pero mal pedo o sea hasta se metían dijimos que no venga el gran campeón porque los va a matar o sea este güey nada más está pidiendo ese pedo para justificar un poco el sacar como toro picado no no cabrón lo pasaron mil veces yo ya no veía al cala que se iba a meter al vestido y dije salte de aquí güey porque un mal madrazo te van a romper el tabique la chingada esto va a estar de la chingada pero ya eran putazos muy fuertes güey o sea y pinche al cala y luego prendías y entonces veías a un güey aborcando una cosa güey pero que dices no mames neta está pasando esto los Juegos Olímpicos cuando vas a la sede y cuando transmites en un horario europeo para México es un desgaste físico anormal porque duermes dos o tres horas diarias durante 18 días mal comes mal duermes entonces conforme pasa el tiempo cada día estás peor o sea no es como de bueno ya me acostumbré Chile no te acostumbras nunca tu cuerpo está totalmente descompensado y estás totalmente descompensado irritable todo el mundo está irritable entonces todo el mundo trata de desfogarse de alguna forma y el pinche test de la curs jugaba así y entonces los putazos estaban por todos lados bueno el hecho es que cuando acaban los putazos el doctor Casillas que venía con nosotros traía un cúmulo de de digamos pastillas por si alguien se enfermaba cuestiones tipo para darte vitamina C para que no te o sea para reforzar tu cuerpo y tenía una cámara hiperbárica portátil te costaba buena plata esa cámara hiperbárica usted sabe bien doctor García sirve para estar oxigerando mejor te recupera las células una hora durmiendo ahí es como si hubieras dormido ocho horas en no sé dónde chingada o sea plácidamente la usaban por si alguien quería sobre todo José Ramón porque él llegaba muy tipo 3 de la mañana entonces si quería José Ramón lo usaba pero cuando no lo hubiera usado José Ramón o nadie la buqueaba estaba libre el doctor Casillas protegía la cámara hiperbárica como si fuera uno de sus brazos o sea básicamente es no mames que no me lo vayan a tocar y en un momento lo tenían en una sala en donde había un solo sillón la cámara hiperbárica que tenía un cierre gigantesco tú te metías lo cerrabas automáticamente empezaba a entrar un aire y eso formaba todo el tema que genera para el bienestar de la salud bueno el torero pidió la cámara hiperbárica para la cámara hiperbárica te tienes que meter en calzones se mete en calzones sin ninguna otra ropa sin cadenas nada se mete ahí y se empieza a dormir la cámara hiperbárica era completamente blanca y tenía un pequeño hueco en donde el doctor que revisa ves el rostro de la persona y estás ahí checando con el cronómetro tenía cierta flexibilidad la cámara porque se llenaba de aire no era rígida como lo que pasa en un laboratorio formal esto era portátil básicamente estuvieron cazando el pinche TT de la Curs y el Feitelson al pinche torero lo estaban cazando y cazando cuando iba a diario a cierta hora le dan ganas de ir al baño al doctor Casillas y se va se sale del estudio se sale de nuestras instalaciones y caminabas unos 25 metros dado vuelta a la izquierda ahí José Ramón luego tuvo un inconveniente con un productor de Televisa un cubano que se agarraron que medio amadrados entre todos llegó el wey de Odín o sea un cagadero en esos baños fue en ese evento que estuvo de la poca madre entre que vas al baño regresas pues te vas a chingar unos 4 o 5 minutos el doctor pues dijo no este wey tiene 20 minutos ahí este wey del torero se durmió llega Feitelson vamos todos acompañando porque sabíamos que Feitelson traía algo entre manos con el pinche Alcalá van contra este cabrón y le empiezan a hacer la banana se suben a la hiperbárica cabrón y empiezan a hacer la banana como si estuvieran en el cabrón en Roqueta cabrón en Calete Caletilla no mames wey entonces pim 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 la banana la banana y unos wey grabando y otros era una pinche fiesta el torero adentro wey sigue a morir wey pues estaba en un pinche sarcófago le estaban reventando los oídos el wey empieza como puede a pegarle al pinche la parte donde se le ve un poco la cara como diciendo ya paren da gracias a Dios de que llegó Casillas llegan chingados ¿qué están haciendo pinche Faitelson estaba así como en el trigésimo noveno empujón para abajo pum y de pronto esa madre la zafa un poco el doctor le agarra el cierre y hace paf explota explota la chingadera el torero sale en una calidad como de chile cuarismeño se echó mierda Faitelson cagoteado por Casillas junto con el TT el TT había hecho el TT de pronto mostró las armas cuando estaba el torero desesperado le pegaba en la carifela así con el plástico le decía una maravilla esto es una cosa increíble sale el pinche torero sudado desesperado con dolor de oídos el Casillas mete una cagotiza a todo mundo por estar ahí inmiscuidos en este pedo y no detener la banana y al final nos dijo bueno la cámara hiperbérica valió madre se explotó porque no sé cómo es la despresurización de esa chingadera explotó por suerte dijo no tuvo ningún tipo de daño adicional el torero porque sí pudo haber hecho algo en los oídos sobre todo lo pudo haber sucedido después de esta pinche bromita de la banana decíamos que son estas madres que pasan en ciertas yo no sé si en grupos de mujeres se lleven tan fuerte como este tipo de cuestiones cuando hay hombres y aparte yo no sé cómo llegó el tete de la cursa a ese nivel de decir hagamos este desmadre porque no va a pasar nada o sea no supimos por qué pero él se mostró buena onda y entonces había muchos güeyes de la edad de él como el chacho como el mismo Garay más o menos contemporáneos y este güey era muy abierto y muy desmadros entonces ahí te diste cuenta de este va a jugar pero jugaba demasiado algunos estaban acostumbrados a jugar en esta onda de esta fraga que platicamos al inicio igual este le bajaba los calzones a Loren Finión y a Greg Lemondo y a esas mamadas que este Armstrong era su gregario en la ruta a México por ejemplo de Alcalá para que la gente sepa quién era este güey Lance Armstrong cuando él corría la ruta a México en el equipo que lideraba este güey de su equipo era uno de los gregarios Lance Armstrong en esa parte de que luego es una franja igual muy endeble porque no es un no es un bullying es te llevas muy pesado haces chingaderas pero no es que puta vamos a chingar a Martín todos los días a todas las horas sino eso te toca a ti por ejemplo a Macías le hacemos bullying o es una cuestión de lo estamos instruyendo yo creo que le llamamos la atención y como no pone atención le seguimos llamando la atención y la atención y la atención el problema es que el tipo no tiene respuesta o sea cuando uno es pendejo natural no puede ser bullying porque no termina por entender tal cual o sea lo estamos tratando de instruir tal cual así de fácil y claro y bueno vamos a pasar de Maciel a un personaje mucho más mayúsculo un tipo mundialista maravilloso que también fue parte de un vestidor de varios vestidores muy honorables y pues platicaremos un poco de este tema que si del bullying de las llevadas del asunto de los apodos aquí está nuestro grandísimo invitado por Amilutinovic el creador del yo respeto lo estrenó oficialmente con la selección mayor el 31 de agosto de 1996 en el partido contra Francia y desde entonces se convirtió en un infaltable de la escuadra mexicana marcando goles claves pero también vivió momentos tristes porque varios entrenadores del seleccionado nacional prefirieron no convocarlo ojalda sonó los juzgará Dios y no aquí porque aquí en exceso de humo no juzgamos a nadie considerado uno de los mejores jugadores que ha dado la cantera del Atlas figura y campeón con las águilas del América en dos ocasiones que regresó al club después de probar suerte en Europa porque pues así es la vida alguna vez le apodaron el jefe y aquí está en exceso de humo Babel Pardo hoy escuchamos Aquiles Castañeda Boomer Doctor García es momento de ir como diría nuestro perro con darde envenenado bebé parde ¿qué pasó mi Pabel cómo estás aquí este hombre que se tragó al perro Bermúdez una cosa realmente vomitiva ¿cómo estás mi Pabel? todo bien todo bien sí le pasó algo ahí raro no pero aparte lo imitas muy bien y no estás aquí meter un pinche escupitajo le sale un gargajo si tengo COVID al doctor le va a dar hasta sida cabrón con lo que le acabo de escupir pero no hay pedo no hay pedo oye Pabel pero muy chingón ese ese qué presentación no 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 porque aparte cada vez que iba a venir viene darde envenenada el puto yo decía ya que cobre el pinche tiro libre porque darde envenenada ya cabrón y aparte nuestro tema aquí en el podcast este de exceso de humo original de Amazon Music puntualmente este Pabel tiene que ver con con el tema de los apodos y este tipo de situaciones o sea tú tuviste un apodo bastante bastante chingón que te puso el perro güero sí sí no digo a ver pues tú lo sabes desde que estábamos en la elección pues éramos a ver Duilo y yo éramos los más jóvenes el otro día estaba viendo unas fotos de de toda esa etapa pues estabas tú en Jamigalindo Hermosillo ¿sabes? después dicen no este cabrón ya tiene como cincuenta y tantos años yo apenas tenía dieciocho ah pero es que estabas con Luis García con Campos con Claudio Suárez sí pero estos son más viejos que yo no chines y bastante más ¿qué edad tienes ¿qué edad tienes ahorita güey? cuarenta y cinco oye y este tema del apodo de bebé ¿alguna vez te te incomodó? ¿te gustó? ¿lo hiciste tuyo? ¿te valía madre? o sea ¿cómo manejaste este tema del apodo? sí yo dije que en el exacto mucha gente me preguntaba no oye a ver este apodo y te lo puso el perro y pues bueno al final creo que se quedó y digo no no me incomodaba me incomodaba perdón porque hay algunos que dicen no me gusta que me digan de esta manera o de otras en realidad no me molestaba al contrario creo que también se hizo muy viral y obviamente pues también ya algo muy específico como de Marginoli viene el bebé pardo con el envenenado entonces ya fue algo pues realmente que se quedó y bueno al final de cuentas pues vas vas este teniendo y vas con la carrera y la gente te va identificando también entonces creo que hay algunos apodos ¿no? que se quedan algunos como tú dices verá que te gusten otros que no pero bueno al final de cuentas creo que esto también me dio y mucho a conocer ahí está entonces y otra cosa ahora que decía ya hay unos que no les gusta del pinche pleitito reina no vas a estar hablando nomás te aviso del pleitito no vas a hablar pero eso se agradece cuando un tipo dice oye esto no me gusta que me digas así te acuerdas que nos encaró en Panamá bueno me encaró pero con mucha categoría muy decente muy bien muy amable güey me dijo oye sabes que mis sobrinas no les gusta es que güey me dices pleititos cabrón y pues no les gusta a mis sobrinas se sienten mal le dije no hay pedo güey nada más déjate de pelear cabrón y ya no hay problema y entonces al siguiente partido se agarró a chingadas y dije no es pleititos es pleitazos y ya sabes puras mamadas pero lo decíamos desde la onda del desmadre y en buena onda entiendo que pues cuando te lo están repitiendo tantas veces te podrá gustar o no gustar yo recuerdo doctor García cuando todavía podía ir a Coapa algunos entrenamientos en lo que yo estaba esperando con la cámara de Azteca y estos muchachos de la América daban sus vueltas de calentamiento caminaban ya sabes que vas corriendo en grupo y tal el pinche pardo y el cuauhtémoc desde abajo así venga tu madre te lo juro güey nada más los pendejos pensaban que no me daba cuenta pero si me daba cuenta pardo eh déjame decirte Pavel o sea buleaba buleabas buleabas muy feo niégalo güey fíjate nada más fíjate nada más en qué en qué caí no te pido una disculpa no me vale madre pero me daba risa porque los güeyes dicen y ahí estaban no se da cuenta y aparte era el típico güey que se agachaba entre todos chinga tu madre a Coautemus le salía natural la voz pero Pavel sí la cambiaba entonces me daba mucha risa porque bueno evidentemente ahí si no ¿cómo? ahí si no me conocías ni modo que la del Paus ni modo que no la identificaras ¿no? no la de Coautemus plenamente identificable güey la tuya se cambiaba y bueno al final era en gran parte pues ahora le pasa a gente que va y por las críticas que uno llega a hacer o comentarios para bien o para mal pues al reportero le tocan la madre a mí me tocaba por José Ramón por Aitelson por Rafa Puente por todos ellos pues me tocaban las mentadas de madre al yo venir de Azteca entonces me daba me daba mucha risa de que estos güeyes este tiraban así el desmadre y usted entre ustedes ¿quiénes eran los más pesados Pavel? no pero a ver había justo algunos muy pesados bueno en la selección digo ahí me tocó el señor García una vez se va a acordar que nos aventó una bola de billar en las olimpiadas obviamente obviamente el que lo chingaba pues ya sabíamos quién era era el tremendo cuau y ese pues encabronaba y de repente toma yo dije es broma no un bolazo imagínate que me respetaran estos pinches escuincles la ocho en la esquina la ocho en la esquina a ver cómo andas de receptor mi Pavel Pima y te va bájala con el pecho bebé exacto exacto que platican y te acuerdas te acuerdas Luis te acuerdas en el mundial obviamente a todo mundo no pauteemos evidentemente apodos a todo mundo y fulano y mengane y no sé qué y en el mundial no bueno me acuerdo también Marcelino mire chamaco cabrón deje de estar chingando si si es que aparte lo que tenía hablando esta parte del bullying bien entendido porque aquí era como entre cuates aparte llevábamos juntos puta tres meses viajando por Europa estamos hasta la madre todos de todos que eso que eso también a veces eso pasa en las concentraciones pues estás en los entrenamientos y estos te chingan ah bueno aguantas pero ya cuando estás en una concentración de que te avientas ya dos tres semanas un mes pues ahí sí ya ya no aguantas y aparte el tetazo de Cocteo Blanco era el que agarraba una broma y podía pasarse los siguientes ocho meses güey la misma pendejada o sea dile a tu neurona cabrón que le dé vuelta la broma es que era un éxito en taquilla cabrón decir esa era como lo que decía Saguito cada vez que pasaban enfrente de la pollaria y decían esos pinches pollos son de perro pues güey que la dijo mil veces que le decía el pinche que le decía a Saguito ya cabrón di otra mamada pero ya 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 di que son de no sé de puta de cerdo pero no de perro que eso dices bueno ya está bien ya me lo dijo una vez dos veces tres cuatro cinco seis ahora ya dices cien veces no ya cámbiales les voy a decir una cosa no los veo de gobernadores a ninguno de los dos ojetes este salió salió mal chistero pero buen político el güey no no soy buen político pero por lo menos movido con lobbying político oye exacto eso eso totalmente de acuerdo ahí si nos falló y eso que está como muy de moda aparte yo algo que reconocía de Pavel muchas cosas como futbolista fantástico un tipo maravilloso un güey que manejaba el inglés como Dios porque estábamos en los Juegos Olímpicos no sé dónde fuimos a jugar un partido en Estados Unidos estábamos en un hotel habíamos quedado de entrenar o de un partido y tal entonces bajamos todos los güeyes ahí a la alberca y de pronto no sé si era un spring break y tal y había pues no menos de 10 12 chavas bastante guapas estadounidenses y el pinche Pavel con el dardo encaraba como Dios y pilla aparte manejaba el inglés y lo mascaba como Dios o sea esa parte yo decía mira la moral mira la moral de este cabrón un pinche Dios no mi Pavel la verdad que ahí cito o sea tuya mía te la presto cabrón si ahí tenía tenía moral dije no a ver ya hablo inglés hay que practicar el inglés no si no como tenemos de alguna forma que practicarlo entonces ahí aprovechaba para practicar el inglés bueno Pavel siempre fue ganador doctor sí siempre no vamos a entrar en Honduras pero siempre fue ganador pero y de la otra cosa que de de Pavel que era muy bueno en el era el tipo que por más que era me tocó muy chavo cuando estaba ahí en la selección y luego ya se volvió el grandísimo un tipo que siempre levantaba la voz o sea tú en esa parte mi Pavel en este tema de o sea de los grandes y los jóvenes y los chicos y los de jerarquía o los de pronto los medioculeros y los verdes culeros o sea tú siempre fuiste un tipo que levantabas la voz y exponías y aparte hablabas muy bien a diferencia de más allá del inglés o sea tus ideas eran bastante coherentes y te expresabas o sea nunca te dio ningún rubor de decir pues me vale más que estos güeyes sean los grandes entonces tú te expresabas permanentemente sí la verdad a ver yo creo que esa parte a nosotros a mí en lo personal y bueno toda esa época que estuvimos con ustedes pues era imagínate a ver yo los veía por televisión y me acuerdo perfectamente el mundial del 94 y lo tengo que admitir eran ahí mis ídolos y de repente pierdes con Bulgaria lloras y como un aficionado y después te los encuentras en la selección mayor entonces era una admiración pero también como tú dices un respeto porque creo que eso también es muy válido y eso también son valores de educación porque puedes ser del carácter que quieras tener la manera que te puedas dirigir pero siempre hay un respeto sobre todo pues a la jerarquía y creo que como tú lo dices al menos digo siempre uno se equivoca y cuando es joven pues comete también errores pero esa parte fundamental para mí en lo personal era de admirar porque ustedes ya con una trayectoria importante y que después nosotros veníamos exactamente y que es parte de la vida y es parte del juego también que a nosotros también nos pasó después tomamos esa estafeta y después también salimos de la selección pero esa parte yo al menos aprendí muchísimo porque pues obviamente todos ustedes como lo decía pues imagínate grandes jugadores grandes personas y en las cuales también aprendes esa es la realidad oye Pabel no te dio pena que en el 98 el doctor estuviera robando ahí en el mundial diciendo ya retírate güey ten dignidad cabrón tiene 28 años güey de qué me hablas no mames para de vegetar ya te había chingado a los olímpicos y ahora en el mundial qué bueno que no jugó Pabel no me chingues fíjate que que sí tengo que admitir que el doctor aguantó vara y mira que que no le daban bolas pero nada eso sí nos comíamos cada patada en cada entrenamiento tenés que aguantar tenés que aguantar a Duilio a mí en la defensa este güey se da patados como loco pero bueno se entiende porque no juega pues está cabrón pero pero la verdad sí tengo que decirlo que no es fácil y al final Luis siempre estuvo entrenando al 100 igual que todos y se la comió y esas cosas a ver generalmente se la come pero no sabía que ya desde el 98 ah bueno eso sí no sé para que para que me tengas más respeto pinche en el gol para que veas cómo me comporté allá sin jugar no bien bien qué bueno 14 pinches meses en Europa en Francia te la devoraste mal o sea ya no te la comiste totalmente devorable se me borró la rayita no y aparte y aparte exactamente después de cinco meses no sé cuánto estuvimos fuera la verdad sí estuvo muy cabrón hay un momento en que ya hay un momento en esas en esas concentraciones de tres meses Pabel como que te dan ganas de perderle el asco a alguien o dices no ni madre no me voy a resistir pues mira ya estando ahí ya no si dices no de plano mejor me salgo porque si no no sé qué va a pasar aquí oye Pabel por ejemplo cuando vas a Alemania hemos platicado y sabemos por supuesto desde afuera todo lo que lograste capitán campeón en la Bundesliga y demás con el Stuttgart cabrón pero cuando llegas los primeros meses primeras semanas esta parte de cómo te haces te haces un sitio te chingaban los alemanes te dieron entrada te la ponían cabrón o sea cómo era el tema del día a día digamos en esta parte de las anovateadas y el encontrar tu lugar en un fútbol bravísimo como el alemán cabrón sí no 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 eso eso que dices ahorita antes de pasar a eso me estoy recordando de una cosa que el otro día un amigo que estábamos en el cuadro cuando debuté en el Atlas imagínate con Bielsa me tocó debutar en mi corre camino y me acuerdo que me llaman me llaman a la habitación y ya no pues una entrevista con Pablo el padre y yo ah sí ya imagínate el agrandado ya todavía ni jugaba y ya quería dar entrevista bueno y ya me entrevistan y la madre y yo acá no manches ya me entrevistaban pues cómo se dieron cuenta que era yo y que voy a jugar el sábado en Ciudad Victoria no bueno a los cinco minutos salgo todos en el así afuera que hacen el piso decían ¿y este quién se cree que le están dando entrevistas a quién? o sea ¿cómo? pero eso son parte de las de esto que estamos hablando de estas novatadas le hicieron cámara china doctor sí cámara china ¿y te marcó para hacerte la entrevista? ¿qué jugador te marcó? ¿quién fue? esta vez creo era era según yo digo no me acuerdo bien pero eran los más grandes en ese entonces estaba Juan Carlos Chávez Martín Vázquez quedan de los de los de los más grandes ¿no? esos de esos jugadores y uno de ellos fue el que en esa en esa parte ahí me marcó y bueno te digo después pues empezaron a reír yo decía ¿qué está pasando? salí a la de la habitación y todo el mundo está ahí diciendo este güey ¿qué se cree? a ver venga para acá muchaco y ni siquiera todavía juega en primera división y ya están en entrevistas ¿cómo? no habías ni debutado ¿y te tocó bautizo? o sea más allá ya después de este digamos bautizo mediático ¿te tocó bautizo después de haber debutado o ya no te tocó esa época? pues fíjate que no no tanto hasta eso en Atlas no era tanto esa parte y yo creo que también a ver esos digo esos bautizos que sí me tocaron algunos jugadores otros no pero en Atlas no no se usaba tanto ¿no? a lo mejor era en este tipo de broma que te hacían como bueno para bautizarte pero si no en otros digo no sé había que pumas en otros lugares lo rapan y pasan esas mavazadas ¿no? acá afortunadamente no no me no me tocó ¿y lo de Alemania ¿cómo fue? bueno y en Alemania algo bien interesante porque fíjate que lo que desea Luis ahorita pues llegas a Alemania y muy serio los alemanes llegas al vestidor y es así como una seriedad ya sabes de que cabrones te saludan y prácticamente te están diciendo mira cabrón aquí vas a llegar y le vas a sufrir ¿no? dices ay cabrón hasta te intimidaban entrar al vestidor y te saludaban y ah sí hola que tal guten tag guten tag listo ¿no? entonces y de repente pasó el tiempo después sí tuve tuvimos con Osorio dos compañeros digamos como que fueron los que más se abrieron uno fue John Daltomason que él jugó es un banero y es un entrenador jugó hasta en el Milan él jugó en el exacto jugó en el Milan en el Newcastle y el otro fue Marcus Babel que jugó en el Bayern Munich y en el Liverpool ¿no? jugadores pues obviamente con más trayectoria internacionales y ellos se abrieron un poco más pero al principio o sea primero pues nadie que hablaba en inglés por ahí un poco ¿no? algunos ¿no? pero alemán pero lo curioso es que pasaron tres meses y de repente Mario Gómez pues estaba ahí ya era joven 18 años más o menos y de repente a los tres meses nos empieza a hablar en español y le digo oye cabrón llevamos tres meses aquí nosotros sin hablar una palabra de alemán y acá ingeniándonos cómo entender a feñas eso el otro y ahora nos vienes y hablas en español y dije no seas cabrón o sea ¿cómo? no pues es que me da pena me da pena hablar en español porque no sé bien dije no chines no no estás viendo cabrón pero sí no no pero fue una experiencia bueno muy chistosa y después bueno hicimos muy buena muy buena amistad con él porque es un un gran tipo una gran persona y bueno esa parte pues creo que a veces pasa ¿no? en los equipos donde a veces le quieres este jugar algo como decir a ver estos vamos a medirlos a ver hasta cómo viene ¿no? o hasta dónde dónde viene la cosa y bueno después pues fue una parte también importante que estuvimos ganando ahí los lugares y estuvimos ganando terreno y el respeto con todo el equipo y con la gente en Alemania a mí tocó la época de Pavel el chavo muy correcto muy educado ¿no? o sea muy todavía no el Pavel Padrote el Pavel Padrote o sea pero alguna vez te reconoce porque luego ya está con el Jet Set no 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 un pinche Dios ya un tema de la televisión conductoras y la chingón oye pero ¿alguna vez fuiste o sea fuiste culerón o sea con algún en tu escuela o con algún en algún equipo o sea que hayas dicho puta mames ahora sí que me pasé o siempre te manejaste como yo conocí esas este güey bueno que sumaba y tal no fíjate que o sea siempre me me manejé así pero seguramente el otro día o sea en una en una charla también o sea no es que ustedes en la selección eran eran medios medios ojetes y yo decía bueno uno trataba de hacerlo lo mejor o ser digamos respetuoso hasta cierto punto y la verdad digo siempre traté de de ayudar siempre traté de cobijar tanto a los jóvenes como a la gente también que venía de fuera no porque al final creo que esta parte es fundamental digo de repente uno se equivoca y puede cometer errores no pero siempre la verdad me manejé de una forma digamos amistable amigable y tratando siempre de colaborar con los demás oye Pavel en el caso del 2006 se han dicho muchas cosas se puso en la mesa para el grupo el si estaban de acuerdo con que Cuauhtémoc con todos sus detalles estuviera en el mundial o no se puso en la mesa y directamente fue un tema pues de de la golpe si mira eso es un punto bien bien interesante no porque siempre dicen no que nosotros no lo quisimos digo hay historias donde podemos decir que lo defendimos muchas veces no y que y que nadie lo sabe y no se dejó y siendo un güey indefendible era indefendible pero y lo dice que nosotros no al final a ver nunca se puso en la mesa una vez si es cierto y esto bueno Campos se los puede platicar eh que de hecho me lleva de testigo el cabrón me dice le digo peor me llevas a mí de testigo yo no tenía ni vela ni de enterro ¿no? fue el tema de las confederaciones él le dijo a Jorge no yo no quiero quiero ir de vacaciones y listo y eso es respetable ¿no? eso para todos después el técnico que en este caso era Ricardo pues él después tomó las decisiones pero nunca se puso sobre la mesa que nosotros manejamos no era como en la época del señor García no no ese güey que eso que eso que nos daban la charla y se salía el técnico y ay tú padre en vez de la derecha pues te vas a la izquierda cabrón es que nos dejaban nos daban indicaciones como a medias güey necesitábamos decir pues güey la otra mitad cabrón que nos ponemos de acuerdo entre nosotros bola de grillos doctor no no el campos el pinche Claudio bola de grillos pero la verdad si funcionaba hay que hacer hay que decir la verdad no no la verdad digo que eso a ver es parte a mí me tocó y se los cuento en Alemania una una charla tuvimos con Ricardo y el técnico así me lo dijo a mí a ver tú puedes tomar decisiones en la cancha y están protegidas por mí entonces pero eso también te avala el trabajo no igual que esta parte que a mí me tocó verlo con con Luis con con Jorge con Aster con todos y también como dices son de repente y a veces los técnicos también lo hacen y te dejan eso ¿por qué? porque al final a ver dentro de la cancha el entrenador no se puede meter eso es una realidad y creo que eso también influye a tener un grupo y a tener este compromiso de decir a ver aquí somos un equipo estamos comprometidos y cada uno de nosotros nos exigimos ¿no? y creo que eso también es válido o sea no es malo siempre y cuando lo hagas para bien o sea no es de que lo hagas para un tema y que muchas veces se dice no es que le están poniendo la cama al técnico es que está pasando esto sino todo lo contrario siempre fue pues para el beneficio del equipo siempre fue así oye Pavel ¿a ti te pasó un poco en Alemania con lo que alguna vez contó Salcido en Holanda en los Países Bajos que estuvo como tres meses tragando hamburguesas porque no podía pedir otra cosa? no fíjate que no gracias a Dios no soy una persona que me adapto muy fácil entonces yo llegué a Alemania y hay unos una comida sobre todo en la región que son los y hay unos tipos como ravioles que se llaman y eso digamos es una comida muy típica de ahí entonces comía eso hay otro otro platillo que es muy muy común también en esa región que se llama Queses Festle que es una es una es una pasta o sea un tipo de pasta que lo hacen ahí con queso y un poco de cocina pero son son muy muy típicos ¿no? y después al no tener los tacos obviamente pues que había que había el Bradburn entonces para mí eso era pues era como los tacos ¿no? entonces pues me adapté rápido a ese tipo de comida y también te soy sincero pues en mi casa mi mamá nos tuvo siempre muy estrictos con la comida de que comía pues ensalada arroz carne pescado pollo era una una dieta digamos pues muy así no exigente entonces para mí pues no era tan difícil adaptarme también a donde estaba y en Alemania la verdad que soy sincero yo comía y me adaptaba a lo que era ahora si íbamos a muchos restaurantes italianos que eso hay muchos en Alemania porque la verdad la cocina digamos alemana pues no no es tan tan vasta y bueno en esa parte sí pero la comida típica o platillos típicos de ahí de Alemania pues digo siempre los probé y siempre me traté también de adaptar sigue siendo embajador o este con el Stuttgart y tal así que sigues ahí teniendo ese ese vínculo sí de hecho de hecho no sólo con Stuttgart o sea yo sigo teniendo el vínculo con la liga alemana sigo de sigo de embajador porque la liga ha adquirido o ha tomado perdón jugadores por 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 todo el mundo y y los está poniendo pues como embajadores entonces ya llevo más o menos como unos tres años casi cuatro de hoy a otra vez el otro día para renovar el contrato me llaman y me dicen oye pues estamos pensando en que pues otra vez un año más este sigas de embajador y así tú lo decides dije bueno yo sí quiero para el tema es que si ustedes quieren ¿no? entonces pues mira gracias a Dios ahí seguimos en eso seguimos teniendo esos esos contactos y esa parte pues la idea es obviamente poder abrir el mercado para los mexicanos que no es fácil no es fácil sobre todo porque en la parte donde donde están las transferencias donde están los jugadores pues al final lo sabemos ¿no? el jugador mexicano es caro se cotiza alto y también los alemanes son poco los equipos salvo el Bayern Múnich Leverkusen Dortmund que son los que hacen inversiones digamos altas transferencias de jugadores y eso es lo que a veces o entorpece un poco esta esta posibilidad de los jugadores mexicanos de poder emigrar al fútbol alemán que en mi opinión creo que sería de mucha ayuda si hemos estado desde el año pasado tenemos un vínculo entre Azteca y la Bundesliga y estamos pasando partidos semanal y esto y lo otro en redes sociales en digital y pues bueno cuando uno se va adentrando mucho más en el nivel futbolístico de la competencia es altísimo y luego empiezas a ver este austriaco y el otro que es de de Eslovaquia y este y el otro y ves las fichas y ves la calidad Luis son jugadores de 3 millones de euros ahí hasta ganos y tal o sea de muy buen nivel y las fichas no son muy elevadas no son caras como dice Pavel entonces si tú pretendes mañana que del fútbol mexicano un jugador más o menos de buen nivel se vaya pues quieren 8 millones de dólares pues en Alemania automáticamente te van a decir no mames yo tengo 8 seleccionados de Austria y todos cuestan 4 millones cada uno si no y eso que dices es una realidad porque digo te lo digo porque estoy en contacto con ellos con los clubes y eso es cierto no van que funcionan también mucha parte como tú dices esta parte de Europa del Este no Eslovaquia Serbia Croacia que hay muchos y después de ahí también emigran a ligas importantes o equipos importantes pero sobre todo también a Inglaterra entonces esa parte sí es un poco complicada entonces espero que y la idea yo sigo pujando y sigo insistiendo con jugadores mexicanos para ver y que puedan estar en Alemania y te digo como tú dices este vínculo que hay también hoy que ustedes transmiten los partidos para la Bundesliga también es importante que México o sea tenga jugadores mexicanos porque también a la liga le interesa como una parte y es por eso que también existen los embajadores para poder tener ese a nivel internacional hay algo interesante por ejemplo de la liga alemana por ejemplo que le exige a los clubes alemanes tener esa internacionalización esto que quiere decir que hay que hay equipos por ejemplo llámese Stuttgart llámese Bayern Munich les exigen ir a lugares por ejemplo no sé Asia Sudáfrica México a poder hacer pretemporadas y la mitad o alguna parte digamos el 80 el 70 ya depende cómo se arreglen la Bundesliga hace o adquiere ese costo ¿sabes? de poder que los equipos vayan y se ven a conocer mientras en México seguimos poniendo fronteras y diques en esa parte hay otros fútbol en el mundo que piensan difuminar el tema de las fronteras al revés abrirlas como tal mi Pablo muchísimas gracias pero no solamente el podcast tiene un tiempo podemos aquí platicar como 14 horas te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí nos canceló como 8 veces cabrón le agradecemos no 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 si se lo agradecemos es figura puede hacer lo que quiere pues no chingues embajador de la Bundesliga puede ser lo que quiere tiene razón hace rato lo que sea Martinoli antes como decía Luis era ahí el chavito respetuoso y ya les cancelé les pido una disculpa que tuve muchas cosas pero ya por fin tuvimos la posibilidad del podcast a ver a ver cuando me vuelven a invitar ahora en Navidad a la tercera temporada la verdad quiero subir mi rating pues eso sí ya estabas igual de pincho agrandado que la entrevista esa que te hicieron de bautizo ya andabas igual acá con nosotros y eso que yo he dicho públicamente doctor que en mi once ideal de selección siempre estaría siempre he dicho que estaría ese güey del pinche Pablo creo que eres el único güey que lo dice pero está bien pero lo dices eres mi placer culpable futbolístico que quieres que te diga no hombre muchas gracias muchas gracias abrazote fuerte mi Pavel lo mejor cabrón y gracias como siempre abrazo ahí tenemos doctor García a beber tarde envenenade parde eres un pinche dios la verdad pues eres el perro doctor el perro pero bueno terminamos otro grandísimo y exitosísimo podcast de Amazon Music original de Amazon Music hoy nos enteramos y aparte es gratuito hoy nos enteramos que usted en su ataque de pinche furia lanza bolas de villano no mames doctor si rompo antenas pero pare la pinche mano yo tengo 50 años nada más por la de boliche no la puedes lanzar no te da ustedes me siguen hinchándome los huevos y güey las siguientes son ya lo dijo mi presidente abrazos no balazos pues yo voy a hacerlo al revés va a haber unas pinches balazos para todos no no ya vámonos vámonos ya así cierra el episodio de hoy a Pavel le apodaban el bebé y el apodo se lo puso el perro pero como no queremos cerrar con ese mal sabor de boca mejor quedémonos con los recuerdos bonitos de este podcast original de Amazon Music cerremos diciendo que cualquier manifestación que hiera los sentimientos de otro es negativa pero el que se lleve que también se aguanta generación de cristal o no agradecemos mucho el favor de tu atención y te pedimos que compartas este podcast con el resto del mundo Martinoli el doctor García y sus invitados siguen en algún otro episodio de Exceso de Humo hasta entonces Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering producido por Estudio Sport Entertainment S.A.D.C.B. conducido por Luis García y Cristian Martinoli bajo la dirección de Rodrigo Macías diseño de audio Emilio El Chino Ortega producción ejecutiva Rodrigo Macías Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Lavar Exceso de Humo es una producción de Amazon Music y Wondering Jessica Radford y Marshall Louis hasta muy pronto